Para este 6 de mayo estaba previsto el retorno de la aerolínea Aeroméxico, sin embargo regresará hasta el 1 de julio según notificaron algunas agencias de viajes y cámaras de turismo. La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua considera que de mantenerse esta poca conectividad aérea del sector no podrá apostar al turismo extranjero que históricamente aporta divisas importantes para el crecimiento del sector que se ha visto afectado por la crisis sanitaria. Hay una gran demanda por asientos y entonces los boletos se encarecen por un lado y la existencia de los vuelos charter es otra razón de que no hay suficientes asientos en vuelos regulares y que por eso se están dando los vuelos charter. Y esto solamente para satisfacer una demanda de lo que es el nicaragüense que necesita viajar fuera o los nicaragüenses que están viniendo por asuntos de negocio, pero eso no ayuda en nada para la posibilidad de reactivar el turismo. Por su parte la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística espera que el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud puedan flexibilizar medidas de ingreso al país y que dichas aerolíneas no continúen postergando su retorno. Nos queda septiembre con una temporada un poco alta, nos queda esta temporada de vacaciones de Estados Unidos y Canadá y nos queda ahí después de diciembre, pues ya después ya no podemos hacer más. Entonces tenemos que embujar la industria turística, todavía seguimos el número de menos 22 en el IMAE, pues en caída de la industria turística y es el único sector que todavía ha mejorado, sí ha mejorado producto de gastronomía, producto de bares y restaurantes, pero todavía el turismo receptivo, o sea, en visitaciones de extranjeros, todavía seguimos muy lentos. Según la última actualización al 20 de abril en el caso de United Airlines, volverá a ofrecer vuelos hacia territorio nicaragüense hasta el 30 de octubre. American Airlines el 17 de agosto y en el caso de Spirit Airlines, hasta el momento no ha informado su fecha de regreso. Actualmente solo operan en el país Copa Airlines y Avianca, que recientemente solicitó aumentar frecuencias de vuelos comerciales.